Por sus obras los conocerán La otra opinión de los profesionales del fútbol El pibe Valderrama Si tú quieres vivir bacano, tienes que evitar eso Cigarrillo, el trago, las drogas, hacer deporte, para que esté bacano Víctor Danilo Pacheco y William Fiorillo Tres personajes 1A que luchan en favor de los humildes niños de Barranquilla y el Atlántico Martes 9 en punto de la noche Telecaribe, 30 años de historias Cientos de niños gozan y aprenden con la presencia Y las palabras motivadoras del máximo exponente del fútbol colombiano en toda su historia Carlos el pibe Valderrama Para ser 1A que se necesita El talento que lo tienen ustedes, o no Porque todos nosotros tenemos talento Todos nacemos con un talento ¿Qué tenemos que hacer? Explotarlo ¿Quién quiere ser jugador de fútbol acá? Ya todos somos jugadores de fútbol Jugar el fútbol es espectacular Primero, por la salud Segundo, hacemos amigos ¿Ustedes se conocían antes? No se conocían antes Tercero, representamos al barrio A la familia A la ciudad Al equipo que a uno le gusta Y después viene lo más bacano El país Junto a Pachequito Y William Fiorillo Como líderes del proyecto Y otras estrellas del fútbol local invitadas Recorren los municipios del Atlántico Con el fin de ejecutar obras sociales En bien de nuestra infancia ¿Quién quiere ser uno A? Todos queremos ser uno A Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo andamos en el estudio? Bien Bien Todo No jodas Este equipo se pasó de calidad Mono, ¿qué es ser uno A? Mi hermano, ser uno A Siempre está disponible para la comunidad Buscamos la posibilidad De la gente que nos dé Este chance de ser uno A Para poder ayudar a la comunidad Paren bola, que así se puede Yo solo no Uff, vea Ahí tenemos, vea Valenciano Tenía una bazooka en el pie ¿Sabes cuántos goles metió? Como 500 goles Y yo tuve que jugar medio campo No metía bola a nadie Voy para el medio campo Para poner los pases Tuvimos la oportunidad Hasta en la selección Colombia En la oportunidad de jugar acá En la oportunidad de estar en el junior Lo más sabroso del fútbol es esto Jugar Pero tenemos que combinarla con el estudio ¿Por qué? Porque nosotros terminamos la carrera temprano Este es un proyecto que Con la mano de William Fiorillo Bueno y con nuestro referente Carlos Valderrama Tuvimos esa idea De montar ese proyecto El uno A Yo soy uno A Con la gobernación De la mano de nuestro gobernador Eduardo Verano Quisimos montar ese proyecto De llegar a los municipios Del departamento Dieciocho municipios Estamos yendo A dictarles una charla Primero una charla social Después una clínica deportiva Y la verdad es que Que nos encontramos Con algo impresionante O sea es Llegarle a la problemática De los niños Lo que se está viviendo Encontramos Cantidades de casos Que a nosotros nos sorprenden Y más que todo Es en los colegios Donde nosotros tenemos Esa oportunidad De dictarles esa charla Que son 100 niños Por municipios En el barrio Pescadito Jugaba todos los días Así como iba todos los días Al colegio Todos los días jugaba Y fui creciendo de categoría Fue pasando de categoría Así me convertí en futbolista Pero hay que tener disciplina Dedicación Coraje Gana Esfuerzo Sacrificio Profesionales del fútbol La gente nos criticaba Y decía que es arrogante Profesionales del fútbol Si apenas son niños Aficionados que juegan en liga Pero no entendían el mensaje Hasta que un día lo expliqué Ahora nosotros queremos Inculcarle a nuestros niños Que sean profesionales O sea que la carrera Universitaria Que el título Vaya adelante De lo que es el futbolista Entonces cuando tú Unes esas dos palabras Pero colocas esa de primero Estás mandando un mensaje Subliminar Ey Para ser profesional No necesito patear una bola Y ser futbolista Para ser profesional Necesito capacitarme Para firmar mis contratos Para que cuando la gloria Venga Cuando la fama venga No me desestabilice De tanta manera Que me pueda quitar Lo que con mucho sacrificio He adquirido Ha sido una labor muy bonita Mono Ir a los municipios Por el departamento Contagiarse de los niños Ese abrazo No tiene precio Me imagino No tiene precio ¿Por qué? Porque uno dice No Nosotros conocemos a Colombia Carretiría Carretiría Porque yo En un municipio Que yo lo oía Por todo Ni lo conocía Ahora es que estoy Conociendo a Colombia Después que me retiré Exactamente ¿Qué charlas le hacen Y qué detectan Pachequito? Charlas motivacional Tratamos de encontrar El yo De conocer a la persona Encontramos niños Con maltrato De los padres Niños abusados Problemática impresionante Que hemos encontrado Niños con problemas De drogadicción De alcohol Niños que por ahí Nunca o niñas Que no tenían el afecto El abrazo de un padre Y nosotros Llegamos y se lo damos Bueno y es una felicidad Que nosotros Encontramos a esos niños Nosotros detectamos Pero infancia Adolescencia Ya se encarga De todo lo demás Lo que es El seguimiento Al niño Que confiesa A la niña Te cuento Que en cada colegio Eso es una locura Y solo atendemos 100 niños De cada municipio Porque gracias Al gobernador Verano Que nos permitió Llegar Pero no tenemos El presupuesto O la infraestructura Para cubrir Muchos más niños Pero bueno Con los 100 Es un piloto El gobernador Se ha dado cuenta Que se necesita Para todo el año Y bueno Queremos Sergio No solo detectar Sino que Las autoridades competentes Tomen el control De las cosas Y que no siga sucediendo Niñas que no están Ni formadas Niñas que Digamos Sus partes públicas Suspechos Ni siquiera tienen Y son las niñas Que más Hemos detectado Que han sido tocadas Porque violar No es penetrar solamente Violar es abusar Es verla cuando se cambia Es tocarla Es tomar sus manos Y llevar No Es una locura Yo creo que esto Nos está volviendo Más seres humanos A todos los que estamos Yendo allá A compartir con esas personas Hemos encontrado En la mayoría De los pueblos Que hemos ido Por lo general Uno o dos casos De abuso sexual Que han sido abusados Algunos por el abuelo Otros por el padrastro Otros por el tío Y lo que tú dices En serio La verdad es que Llegamos y En el colegio De pronto no se abren No se hablan Con el papá Y con nosotros Bueno La charla que le hemos dado De pronto Nos ven como unos referentes Como unos ídolos Y tienen esa facilidad De expresar Lo que están sintiendo Y nos hemos sentido Alagado en eso Pero a la vez Nos da una tristeza Por la problemática Que se está viviendo En los municipios No queremos representar Colombia Pero entonces Esto es un proceso Ahí va empezando Y se va formando Uno como que Como jugador de fútbol Pero primero es como que Persona Esa es la clave Y entonces ha ido A municipios En el departamento Y los niños Lo persiguen Se vuelven locos Que rico ¿Verdad? Los adultos Y la gente Los adolescentes Lo ven a uno Yerda el pibes por aquí Pachequito Bolaño Fiorillo El piojo Y yo Yerda estos manes Jugadores del junio Por aquí Porque nunca tuvieron La oportunidad de vernos Nosotros hay un momento Que se hace un llamado Dice ¿Quién quiere venir al frente Y abrazar a un papá? Bueno Nadie quería con nosotros Todo el mundo Quería ser hijo del pibes Al derrama Entonces uno dice ¿Pero eso qué tiene? Claro que sí Porque él es el referente Él es el que motiva Con un abrazo O sea La gente no sabe Lo hermoso de un abrazo Y un abrazo sincero Lógico Y el mono Se quebranta Sus ojos Se ponen Como dice uno así Llorosos Porque ve tanta necesidad Abandono de los papás Sergio Abandono de la mamá Entonces decimos Que por qué están los delincuentes Pero no sabemos Que esa es la verdadera guerra En familia Al igual que el programa Yo soy 1A En el Atlántico En la ciudad de Barranquilla Estos profesionales del fútbol Llevan a cabo Todo bien porquilla En la unidad deportiva Vive Valderrama Junto al estadio metropolitano Roberto Beléndez Niños y jóvenes Tienen la posibilidad De ejercer el deporte Y así construir Con bases sólidas Su sueño De llegar Al fútbol internacional Bueno Fíjate que lo hermoso De esto es que podemos Llegar a los barrios Marginados A esos niños Que nunca pues Por lo general Tienen esa atención Y además no tienen El factor económico Para ir a una escuela De fútbol Entonces vamos Al barrio La Paz Vamos Al pueblito Vamos A La Chinita Vamos A los barrios Donde haya Alto índice De delincuencia Pandilla Juvenil Drogadición Ahí vamos Con un momento De alegría Ojo No solucionamos El problema Pero llevamos Un rato De esparcimiento Un rato De alegría Y también Vamos con el ojo Con la veduría Si hay un niño Como nos ha pasado Que no tiene ni zapatos Pero es un pachequito Es un ferrisambrano Es un valenciano Es un vilarete Es un piojo Acuña Lo agarramos Lo adoptamos Lo apadrinamos Y le ayudamos Un poquito A que trate De cumplir el sueño Para estos niños Que desean ser El James El cuadrado El Benzema El Cristiano El licor con el fútbol No van de la mano No, no El licor con el fútbol No, el licor con la vida No es porque sea deportista Claro Sino el licor con la vida No van Si tú quieres Vivir bacano Tener una salud bacana Tienes que evitar eso Cigarrillo El trago La droga Hacer deporte Para que esté bacano Es una lucha Es difícil Pero ese es el reto nuestro Ese es el reto Para eso estamos aquí Para tratar de que De que el niño Sepa de que Que el deporte Lo va a alejar de eso Nosotros le hablamos también De que De que el alcohol La droga Los problemas Las pandillas Eso no es bien para ellos Si quieren conseguir el objetivo Y no hacerle caso a los adultos Bueno A veces Por lo menos uno Cuando no tuvo El papá y la mamá cerca Para conseguir el objetivo Yo luché para eso Eso les enseñamos A los niños En su momento Que tú lo has dicho Es cierto A veces encuentran En la casa La mamá O el mismo papá Que son alcohólicos Que todos los fines de semana Están tomando Y eso es lo que Lo que ellos reflejan Y nosotros tratamos De meterle otras ideas En la cabeza ¿Y qué mensaje le envía A los padres Que están en la cancha Viendo a sus niños entrenar Y con la botella encima? No, no Es que ese es el mal ejemplo Porque uno Es el reflejo Del viejo y la vieja Así está claro Si yo veo a mi papá O a mi mamá Que están fumando Que están tomando Que son drogadictos ¿Qué voy a hacer yo? Tenga plena seguridad La base Está en la casa Yo le decía a Dios Que cuando yo tuviese Un proyecto así Me ayudara con las personas Las personas que yo tengo El 90% son inconversas A lo que nosotros llamamos No convertido A Cristo Y bueno Comencé con esa regla De que ningún padre Podía tomar alrededor De un partido De los profesionales Del fútbol Ni siquiera al mismo día Debía irse de ese lugar Para ser un ejemplo Se me escapó uno Una vez que Como dice uno Se nos escondió Con una cerveza Y los otros papás Me dijeron Me acerqué al señor Le di la mano Le dije que hasta ahí Llegaba el proceso Creo que senté Un precedente ahí Y nunca más En seis años He tenido esa Quizás Digamos ese encontrón Con algún papá De desobedecer Algo que Ya está establecido No que no tome Sino que no lo haga En el lugar Donde su hijo Está practicando deporte Y le mande Un mensaje De abstenencia Que diga Oye Si yo me puedo abstener De tomar una cerveza A mi hijo Cuando le ofrezcan droga Se va a acordar Que yo también Tuve fortaleza acá Y también lo va a hacer Entonces son como Mensajes que van Implícitos En cada situación No lo hago por hacerlo No Que es que tú no tomas Y no quieres que la otra gente tome No Colombia No Barranquilla No es así Debemos dar ejemplo No podemos decir solamente Sino dar ejemplo Y hay que mostrarle A los niños Que tenemos la capacidad De decirle a alguien Oye En este momento No es para tomar en la vida Hay tiempo para todo El que decide tomar Es su decisión El showball Ha sido exitoso El showball Con William Fiorillo Osvaldo Mackenzie Que tuvimos la fortuna De traerlo acá La verdad es que Que ha sido un evento Que Que ha gustado Que gustó Todavía es la hora Y nos siguen preguntando Por él Tenemos la idea ahora No sé si Si en noviembre Diciembre hacerlo Porque Es un evento Que atrae Mucha 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 gente Multitudes Gente de De otras edades Que nos vieron jugar Y nosotros Le traemos figuras Del juego colombiano Figuras internacionales Que por ahí Tenían años Que no los veían Y la verdad Es que Es un evento Que ha gustado mucho Y después del fútbol La vida Continúa No se acaba la vida ¿Quién dijo eso? ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos Para conseguir ¿Qué? Nuestro sueño Paren bola Depende de De uno mismo Porque en la vida Porque en la vida Hay que ser disciplinado Cada uno de estos Profesionales del fútbol Tiene su propia historia De superación personal Gracias a los caminos espirituales William Fiorillo Le encontró sentido A su vida Hoy entrega sus fuerzas Para servir Bajo los mandatos De Dios Claro Sergio Creo que es el complemento Del ser integral De poder cada día No ser mejor Sino tratar de ser mejor Cada día Cometiendo errores Levantándonos Hace parte del diario Vivir Yo pienso que el fútbol El deporte Como tal Es igual a la vida Y por eso Comparo en muchos aspectos Y creo que cuando hice Esa mezcla O esa fusión Y permití que Dios Permara en mi En mi espíritu En mi alma En mi ser Comencé a ser Una mejor persona De hecho pues Considero que vamos Por el camino Todavía estamos En eso Como dicen En el taller del maestro Cada día siendo pulido Pero con muy buenos resultados Gracias a Dios Yo lo considero Un líder positivo Porque tuve la oportunidad De jugar con él En el junior Cuando llegué Lo conocí Joven Pelado Como todos nosotros Vamos para allá Echa para acá Después cada uno Cogió su camino Después nos reencontramos Y veo Erdi Este man que Porque él era Mamador de gallo De mamar de gallo A todo mundo Y yo le decía El loco Pero era por eso Pero era un man Que es amigo De los amigos Siempre respetando A la gente Siempre disciplinado Se presentaba A los entrenos Bien siempre Y le decía Pero después Perdimos comunicación Y nos volvimos A reencontrar Hace varios años Y yo Me sorprendí Porque lo veo Firme físicamente Y yo le dije ¿Es verdad que Estás comiendo Que aire Ah hoja Y se moría de la risa Ahí volvimos Otra vez A reencontrarnos Ese es el grupo Que ahora estamos aquí Uno A ¿Por qué? Porque él manda Un mensaje positivo Hablemos de la infancia Yo sé que fue muy difícil Ser abandonado Por la madre No es nada fácil ¿Cuál es el testimonio De vida? Y hoy en día ¿Cómo convive Con su señora madre? Bueno Yo pensaba Que eso no era Para mí Impedimento Para lo que yo Quería lograr Y cuando empiezo A ver las etapas Me empiezo a encontrar Con un resentido Que era yo Resentido de mi papá Resentido de mi mamá Y comienzo a creer Como A crecer Como un monstruo Y como un monstruo Un monstruo Desaforado Con tener mujeres Yo tenía álbum Y guardaba las fotos Porque ese vacío Yo lo quería llenar De alguna manera La gente a veces No lo entiende Pero quizás yo Me ensanchaba Con el sexo Femenino Porque creía Que de esa manera Llenaría el vacío Que mamá dejó Algún día Aunque tú veas Mis abuelitas Hermosas Pero no es lo mismo Sergio O sea Eso es algo Totalmente diferente Y bueno Me resentí mucho Hubieron episodios De mi mamá Que no entendí Y después a un grande Y comencé a juzgar Y a meterme ahí Y como odio Meterme resentimiento Cuando conozco De Dios Del amor de Dios Y sé que me amaba A mí A pesar de mis De mis errores A pesar de mis pecados A pesar de Digamos yo digo Que Dios a mí Me agarró con guantes Porque yo estaba Tan putrefacto Que Dios me agarró Con guantes Para no ensuciarse Y cuando siento Que Él me ama así Empiezo a confrontarme Le comparto a mi mamá De Dios Y mi mamá Acepta Recibir a Cristo En su corazón Mi mamá Se convierte Al evangelio Hoy Soy una persona Libre de eso Libre de odios Tengo una relación Con ella No de madre E hijo Porque bueno No es fácil Para ella tampoco Pero tengo una relación Totalmente libre De odios De resentimiento Y bueno Las bendiciones Que vienen a mi vida Ella es una de las primeras Que es beneficiada Con eso Porque siento Que así Verdaderamente Estoy amándola Con el amor de Dios Julián José Fiorillo Damero para mí Ha sido un ejemplo Es como un hermano Nosotros tuvimos la fortuna Tenemos la fortuna De conocernos Desde los 13 14 años Cuando pasamos Por las selecciones Atlántico Apuesta la fortuna En la escuela de fútbol Aquí Tuvimos la fortuna De ir a selección Colombia Ir a un mundial En Escocia Llegar a Junior Porque cuando nos compraron Me compraron a mí Y a él también Al mismo tiempo Y por cosas del fútbol Bueno nos separamos Él tuvo Agarró otro rumbo Se fue para otro equipo Ese equipo Y nos volvimos a encontrar La amistad nunca se perdió Y bueno Y ahora verlo Verlo tan Una persona tan espiritual Que a uno Personalmente Me agrada Y a mí me sirve Me llena mucho Y bueno Y siempre está aconsejándolo Mi primo William Ha sido un ejemplo Para todos nosotros Los Fiorillos Muchas veces Yo le digo Que para mí Es el más inteligente De la familia Y él Él piensa Que Que se lo digo Como especie de incumplido Y aprovecho tu lente Para repetirlo aquí En público Aprovechando la La magnífica Audiencia que tienes Él es un hombre Muy inteligente Muy capaz Un hombre que Llegó al fútbol Con mucho esfuerzo Y salió del fútbol Y no ha dejado Que su calidad de vida Disminuya Porque Que hizo Miró el fútbol Desde otro punto de vista Miró el fútbol También como que No se acababa Cuando se retirara Como futbolista profesional Y eso lo complementó Con su fortaleza La fortaleza Que realmente Debe tener el ser humano Que es la fortaleza espiritual Yo lo felicito ¿Por qué? Porque nunca cambió Él siempre fue Una persona Echada para adelante Se fue superando Poco a poco Pero siempre con los amigos Siempre fue Un más leal Sí Y nos sorprende La confianza Que usted ha depositado En William Fiorillo Y en Pachequito Y todo super bien Un equipo transparente Trabajador Y social además No es que este no hay motivo Para hacer trampa Aquí no hay motivo Para hacer trampa Porque nosotros Estamos disponibles ¿Para qué? Para la comunidad Ayudar a la comunidad A mandarle un mensaje Víctor Pacheco Lo conozco hace rato Y William Fiorillo Lo conozco hace rato El Pío Aguña De hace rato Son gente que uno dice Mierda El gordo Iván Valenciano Yo lo conozco hace rato Entonces yo digo Mierda Este mi equipo Si yo lo conozco Es normal que algunos Hablen mal De estos proyectos No es normal Contradictores No es que es normal Es que es normal Nosotros hacemos un trabajo No es así Pero lo hacemos primero Vea Con corazón Con un mensaje Que estos muchachos Sean Bien para la sociedad Eso es lo que nosotros queremos Y le mandamos el mensaje Que así se puede David Barros está a vivo De milagro Debutó en Junior En 1994 Dejó el fútbol Por el Ampa Colgó los guayos Y empuñó las armas Hoy David Es un nuevo hombre Arrepentido Y sobre su silla De ruedas Tras resistir Un atentado De cinco balazos En su cuerpo Recibe la constante Visita De sus dos hermanos Espirituales William Fiorillo Y Pachequito ¿Cómo son los días En una silla de ruedas? Hombre Son duros Duros A veces quiero como que Tirar la toalla Pero bueno Gracias a Dios Que Que mi familia Amarropa Y Por ahí me manda Amigos Víctor Fiori Y bueno Y eso me llena Como de ánimo Y Pero no deja De ser duro David está Digamos que En el espíritu Está Regocijado Porque bueno A través de esta Vicititud Se ha acercado Mucho a Dios Pero destrozado Por no tener La capacidad física Para hacer el sostén Como Dios nos Llamó a hacer Los Los que sostenemos Un hogar Y bueno Como tuvimos una amistad Y David estuvo con nosotros En Junior Víctor y yo Lo tenemos en el corazón Lo tenemos en el corazón Y cada bendición Que llega a nosotros Algo se desvía Para que Ese muchacho Pues Sienta Digamos Un poquito de fresco En el desierto ¿No? Que está pasando Y yo creo que este hombre Aunque ha vivido Un momento difícil Él dice Yo a veces he querido Tirar la toalla Sin embargo En algunos otros momentos Recibe nuevas fuerzas Para seguir adelante Y yo De veras Que valoro esto Y mi hermano Te animo A seguir adelante Y a no desfallecer Humanamente Yo entiendo Que las fuerzas En algún momento Van a bajar Pero en Dios Tenemos Nuevas fuerzas ¿Quién tiene que pagar Servicio mañana aquí? Nada Entonces Esta es la época Más linda Del ser humano Esta El gobernador Verano ya Nos abrió la puerta Para que ustedes Tenga esta posibilidad Jugar aquí en el metro Con estadio lleno Con el junior Y con la selección Entonces Son historia La historia No la borra nadie Y ya yo sabía Que me iba a ir Que ya no iba a volver A jugar fútbol profesional Que era lo que más me gustaba Algún día Todo se acaba Y ese día Y ese día se acabó En el 2004 4 de febrero Aquí Estadio lleno El fútbol Es una proyección hermosa Y aprovechenlo Que después van a estar acá Mandando el mensaje Paren bola Si queremos ser uno ¿Qué tenemos que hacer? Aquí está el mensaje Gracias muchachos Que Dios los bendiga Tú también puedes ser Uno A Decidía de montar ese proyecto El Uno A Yo soy Uno A Con la gobernación De la mano De nuestro gobernador Eduardo Verano Quisimos montar ese proyecto De llegar a los municipios Del departamento 18 municipios Estamos yendo A dictarles una charla Primero una charla social Después una clínica deportiva Y la verdad es que Que nos encontramos Con algo impresionante O sea Es Llegarle a la problemática De los niños Lo que se está viviendo Encontramos Cantidades de casos Que a nosotros Nos sorprenden Y más que todo Es en los colegios Donde nosotros Tenemos esa oportunidad De dictarles esa charla Que son 100 niños Por municipio En el barrio Pescaíto Jugaba todos los días Así como iba todos los días Al colegio Todos los días jugaba Y fui creciendo De categoría Fui pasando de categoría Pin, pin Así me convertí En futbolista Pero hay que tener Disciplina Dedicación Coraje Gana Por sus obras Los conocerán La otra opinión De los profesionales Del fútbol El pibe Valderrama Si tú quieres Vivir bacano Tienes que evitar eso Cigarrillo El trago La roda Hacer deporte Para que esté bacano Víctor Danilo Pacheco Y William Fiorillo Tres personajes 1A Que luchan en favor De los humildes niños De Barranquilla Y el Atlántico Martes 9 En punto de la noche Telecaribe 30 años de historias Cientos de niños Gozan y aprenden Con la presencia Y las palabras Motivadoras Del máximo exponente Del fútbol colombiano En toda su historia Carlos el pibe Valderrama Para ser 1A Que se necesita El talento Que lo tienen ustedes ¿O no? Bien Bien Todo No joda Este equipo Se pasó de calidad Mono ¿Qué es ser 1A? Mi hermano Ser 1A Es siempre estar disponible Para la comunidad Buscamos la posibilidad De la gente Que nos dé Este chance De ser 1A Para poder ayudar A la comunidad Para en bola Que así se puede Yo solo no Uff Vea Ahí tenemos Vea Valenciano Tenía una bazooka En el pie ¿Sabe cuántos goles Metió? Como 500 goles Y yo tuve que jugar Medio campo No metía gola a nadie Voy para el medio campo Para poner los pases Tuvimos la oportunidad Ya está en la selección Colombia En la oportunidad De jugar acá En la oportunidad Está en el junior Lo más sabroso del fútbol Es esto Jugar Pero tenemos que combinarla Con el estudio ¿Por qué? Porque nosotros terminamos La carrera temprano Este es un proyecto Que con Con la mano de William Fiorillo Bueno y con nuestro referente Carlos Valderrama Estuvimos Porque todos nosotros Tenemos talento Todos Nacemos con un talento ¿Qué tenemos que hacer? Explotarlo ¿Quién quiere ser jugador De fútbol acá? Ya todos somos jugadores De fútbol Jugar el fútbol Es espectacular Primero Por la salud Segundo Hacemos amigos ¿Ustedes se conocían antes? No se conocían antes Tercero Representamos al barrio A la familia A la ciudad Al equipo Que a uno le gusta Y después viene Lo más bacano El país Junto a Pachequito Y William Fiorillo Como líderes del proyecto Y otras estrellas Del fútbol local invitadas Recorren los municipios Del Atlántico Con el fin de ejecutar Obras sociales En bien de nuestra infancia ¿Quién quiere ser uno A? Todos queremos ser uno A Entonces ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo andamos en el estudio? Esfuerzo Sacrificio Profesionales del fútbol La gente nos criticaba Y decía Que es arrogante Profesionales del fútbol Si apenas son niños aficionados Que juegan en liga Pero no entendían el mensaje Hasta que un día lo expliqué Ahora nosotros Queremos inculcarle A nuestros niños Que sean profesionales O sea Que la carrera universitaria Que el título Vaya adelante De lo que es el futbolista Entonces Cuando tú unes Esas dos palabras Pero colocas Esa de primero Están mandando Un mensaje subliminar Ey Para ser profesional No necesito patear una bola Y ser futbolista Para ser profesional Necesito capacitarme Para firmar mis contratos Para que cuando la gloria Venga Cuando la fama venga No me desestabilice De tanta manera Que me pueda quitar Lo que con mucho sacrificio He adquirido ¿No? Ha sido una labor muy bonita Mono Ir a los municipios Por el departamento Contagiarse de los niños Ese abrazo No tiene precio Me imagino No tiene precio ¿Por qué? Porque uno dice No Nosotros conocemos a Colombia ¿Por qué?